Otra vez se molestó, enloqueció y me golpeó. Todo por la culpa de mi suegra. Vivo con una terrible familia. He perdido la cuenta de cuántas veces me ha golpeado. Algunas de ellas por culpa de mi suegra. Y esta vez fue su culpa de estos golpes. Vamos a ver este caso de una comadre. Me casé ilusionada a los 15 años, pero no sabía lo que vendría. Mi esposo es 8 años mayor que yo. En algunos días él se porta muy bien. Muy cariñoso. Puedo decir que sí me ama. Pero otros días es muy diferente. Se molesta por todo. Me ha arrastrado del cabello. Que sí porque la comida no está buena. Que está salada. Un día se molestó tanto porque estaba frío el plato. Pero esta vez me golpeó por culpa de mi suegra. Me siento mal porque mi suegra ella misma me agarró. Cuando es su culpa, ella me agarra para que él me golpee. Y la escucho diciéndole a su hijo, Golpéale fuerte para que se eduque esta muchacha. Tienes que educarla. Y él obedece. Ahora se inventó que yo tengo un amante. Que una señora vino y le contó que me había visto con un hombre por las 5 de la mañana cuando voy al molino. Que ese hombre me acompaña y que me ayuda con el maíz. Que me han visto varias veces. Le dijo mi suegra que esa señora le contó. Que todas las del molino me traen en puros chismes. Que una señora dijo que yo me iba al monte. Allá. A verme con mi amante. Que no podían creer que su nuera estuviera engañando a su hijo. Me acusaba la señora que yo era el amante de su primo. Yo no tengo amantes. Pero ella vino corriendo y le contó a mi esposo. Mientras yo le estaba dando de almorzar. Estaban mis hijos pequeños a un lado. Yo comencé a escuchar como su mamá decía tantas cosas. Mi corazón latía más fuerte en cada instante. Sabía que él se iba a molestar. No sabía cómo defenderme. Él escuchaba. Él escuchaba a su mamá. De repente se levantó, agarró el plato de la comida y lo aventó en la pared. Mi miedo comenzó. Yo ya no sabía cómo defenderme así que solo lloraba. Él me preguntaba si era verdad. Yo respondía que no. Que no. ¿Cómo podía ser verdad? Si yo siempre estoy ocupada en mis quehaceres. Señora, no diga mentiras. No diga eso. Su hijo me va a golpear. No esté diciendo más. Mientras la señora solo se reía. Y decía que tenía que pagar. Y que dejara de verle la cara a su hijo. Me fui corriendo al cuarto con mis hijos. Ya sabía lo que venía. Ya sabía. Cuando él entró y me agarró del cabello, me sacó del cuarto. Me llevó hacia afuera donde estaba su mamá. Me hizo que me arrodillara y que le pidiera perdón. Perdón de algo que yo no había hecho. Pero lo tenía que hacer. No quería que me golpeara. Mientras que ella le dijo, no hijo, así no se arreglan las cosas. Tienes que golpearla para que no te lo vuelva a hacer. Enseña al hijo, ¿Quién es el que manda? Siempre sus mismas palabras. Que su hijo es el que manda. Que su hijo es el que tiene el poder en casa. Él se quitó el cinturón. Mientras yo le decía que no, que no, que por favor no. Y comenzó a golpearme con el cinturón. Después me levanté y quise correr hacia afuera. Ahí fue cuando la señora me agarró. Mientras ella impidía que yo corriera, él me golpeaba. Ya no podía ser más que dejar que todo pasara para que esto terminara rápido. A lo lejos, escuchando a mis hijos llorar del cuarto. Y escuchar a la señora que le decía que me golpeara más fuerte. Aquí estoy sola. Nadie puede ayudarme. Después de esto, a mi esposo se le va a pasar. Y va a ser otra persona en otros días. Hablará cariñosamente. Y sentiré su amor que me tiene. Hasta que no llegue mi suegra otra vez. Con chismes. Y más chismes. Si no son chismes de mi persona. Son chismes que porque no hice bien un quehacer. Que porque no le quité los huevos a las gallinas. Que porque no le ayudo lo suficiente. Me la paso ayudándole todos los días. Yo soy la que va al molino. Yo soy la que hace las tortillas. Para ella nada es suficiente. Y siempre está buscando que su hijo me golpee. Cuando estaba yo embarazada. Hizo lo mismo. Me detuvo. Para que su hijo me golpeara. Mi esposo hace todo lo que ella dice. Yo sé que él me quiere. Solo que su mamá lo envenena. Sueño con un día irnos lejos. Lejos de ella. Quizás así él ya no me va a volver a golpear. Por culpa de su madre. Yo no puedo regresar a mi casa porque mis papás ya no quieren saber de mí. Mañana es día de ir al pueblo. No iré. No iré porque me van a dejar en casa. Para que nadie vea el maltrato que estoy sufriendo. No tengo cómo salir de aquí. Quiero luchar por mi familia. Quiero luchar por mi esposo. Quiero que mis hijos tengan a su papá. Me gusta la vida de rancho. No importa su pobreza. Es donde yo nací. Y crecí. Y quiero seguir. Quiero seguir en este rancho. Pero sin mi suegra. Sin los maltratos de mi esposo. Pero quiero una familia también.